¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de tecnología tercer grado y como recordarán la clase pasada fue el el martes pasado y vimos cuáles serán los elementos del del desarrollo sustentable. Esta palabrita sustentable está ahorita enfocado mucho en de que todas las nuevas innovaciones deben de tener estos elementos de de elementos de desarrollo sustentable. Uno que sea social económico y que no dañe el medio ambiente. Estas tres social económico medio ambiente. Sí ya las vimos cuáles era uno social que sea accesible a toda la gente que que todo el mundo utilice esa innovación económico que esté al alcance de de tanto de los ricos como de los pobres esa innovación y que no dañe el medio ambiente que ese esa innovación pues no perjudique ni tanto las vidas humanas ni tanto el sistema de este del medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver varios videos. Sí, les dejé enlaces, un video va a tratar de de los nuevos avances tecnológicos, otro video va a tratar del automóvil, es el que nos vamos a referir del automóvil y cómo se se está innovando ya que sea eléctrico y otro que vamos a ver es el reciclado de las llantas que también es un alto contaminante en toda toda la este la estructura de la palabra de desecho del automóvil y un video de el reciclado de las chatarras de todo el carro cuando ya deja de funcionar y se convierte en en chatarra de automóvil. Son los que vamos a ver y a leer las lecturas y vamos a completar un cuadro o porque son dos actividades por eso está un poquito larga pero sí es necesario que vean los videos y den lectura a texto. Déjenme presentarles ustedes ya lo tienen ahí en su en su este en su compilado. Sí, como para empezar esos tres circulitos son los que nos da el desarrollo sustentable. Cualquier innovación debe tener un desarrollo sustentable que es económico, que le llegue a todas las personas y que cuide el medio ambiente. ¿Vale? Entonces la actividad de hoy chicos es esta. Tercer grado innovar para la sustentabilidad. Aprendizaje esperado. Distingue las tendencias de los desarrollos técnicos de la innovación y las reproduce para solucionar problemas. Entonces chicos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este es el primer video. Sí, este de azul es el tema es avance científico y tecnológico. Aquí nos habla de que pues ya va a haber, están buscando la manera de llegar a Marte y hay vida en Marte. Si quieren déjense los muestro un poquito. Así para que veamos este esta innovación. A ver si aquí lo tengo. Bien, aquí está. 2021. Aquí está. Déjenme que se ver. A partir de febrero dos mil veintiuno. Planeta Marte a partir de febrero dos mil veintiuno. Va a hablar de de de. Se tiene planeado enviar este robot con veintitrés cámaras en busca de evidencias al planeta rojo. A ver si hay vida. A Marte. También este en este video nos va a hablar de este. Sabemos que los riñones. De los riñones. Realizan una función. Que ya. El diseño de riñones artificiales. Sabemos que los riñones. Sí. Y también este. Realizan una función. Otra innovación también que este. Tiempo de vida. De que nos habla también este. Veremos el lanzamiento de un coche volador. Un coche volador. Esos son los avances que ahorita están este pues ya. Ya en puerta. Sí. Y deben de ser sustentables. O sea que no dañen medio ambiente. Que sea accesible para todas las personas. Por ejemplo el de riñón. Que que esté accesible para todas las personas y que sea económico. Y que no dañen medio ambiente. Bueno chicos. Entonces esa es la actividad de hoy para no dar mucha mucha este información. Que no esté muy largo el video. Cuando lo ven. Y aquí cómo se fabrica un automóvil. Sale. Y este otro video. Cómo se que partes está renovando el motor. Y toda la lectura. La lectura está en el compilado. Si no aquí también lo estoy poniendo. Este. Y este otro video. Cómo se recicla los neumáticos. Las llantas. Sale. Y este otro. El reciclado de los autos cuando ya se convierten en. Cuando ya no sirven se convierten en chatarra. Sí. Y este es el cuadro de hoy. De que vamos a llenar chicos. Sí. Este. Los principales componentes de la autonoma que daña medio ambiente. El motor. Sí. Motor. Las llantas. Y el automóvil cuando finaliza su ciclo de vida. Ya se ha abandonado para convertirse en chatarra. ¿Vale? Y aquí ideas principales. En el video vienen. ¿Qué ideas principales? Pues promueven para estas este innovadoras para poder evitar este daño contaminante. Reciclaje. Innovadoras. Aquí les van a escribir las ideas que nos menciona tanto los videos como el texto. ¿Sale chicos? Entonces es la actividad de hoy. Y nos vemos en la tarde para ver cómo les quedó su actividad. Yo voy a poner. Y ustedes si no las han puesto. Este. Pues este. Hay que ponerlas para. Para comparar cómo les quedó. ¿Vale chicos? Cuídense mucho y nos vemos en la tarde. ¿Vale? Si. ¿Vale?